qué tal amigos cómo están espero que muy bien hoy estamos grabando aquí un vídeo que vamos para el hospital y hemos cambiado un rato por la calle mientras grabamos este vídeo y aquí mi domadora quejándose de que ando durmiendo es que me saca casi de madrugada a pasear bueno nos vemos en el vídeo ahí buenos días ahora es nos vamos de vago buenos días vamos al hospital a ver si ya ahora sí nos hable la prueba negativa a donde me llevas vamos al hospital a dejarme la prueba del COVID por qué manda por qué por qué tuve COVID pero ya me quitaron hace como cinco días para ya poder salir pero no me sale negativa no me sale negativa hola ya de regreso no sé a dónde vamos a ir yo voy a trabajar los pobres los pobres trabajamos yo también ya quiero trabajar ¿Qué te pasa? Me ando cayendo Por tu culpaje Si quieres eres un caballero De eso ya no hay Ya no hay nada En estos tiempos ya no hay caballeros En estos tiempos ya no hay caballeros Me hubieras agarrado De perdido jalado Yo quiero decirles algo ¿Quieres decir algo? ¿A quién le gusta el café? Porque a mí me encanta A mis ojos no le gusta Porque sabe horrible Me gusta el café que venden en la calle Y como yo soy pobre compro café de la calle Me costó lo mismo que a ti Me costó un poco al lado Y me una vez sentamos ¿A ti cuánto te costó? 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 1.25 ¿A ti cuánto te costó? ¿A ti cuánto te costó? ¿Dónde pusiste nuestro video? ¿De dónde pusiste nuestro video? ¿De dónde pusiste el video dónde voy durmiendo? En Whatsapp Sí lo compartió con toda la familia Ahí se los voy a poner ¿De dónde me quieres llevar? A la birria ¿A la birria? ¿Quieres almorzar? ¿Quieres ir a almorzar y le chequeaste? ¿Qué hora es? No sé Tienes que chequear a qué hora es Que yo ya no tengo tiempo Tú sabes que el tiempo ya no me espera Yo soy un esclavo del tiempo Que casi no tengo tiempo para mí Nomás llego a dormir y a dormir a trabajar Y aquí la señora Quise que el tiempo no pasa ¿Sí? No porque dices que quieres ir a almorzar Y ya saben que es tarde Yo ya no tengo tiempo para ir Ya andamos aquí en la calle Aquí salimos del tren Ajá Vamos a buscar que almorzar Hola A ver si encontramos algo bueno de almorzar aquí Ok Estoy ¿Dónde estoy? Estamos en la catorce En la trece La trece o la catorce Y en la trece o la catorce ¿De acuerdo? En la trece o la catorce Estamos en en la trece La 3D y la University Aquí en Manhattan Adivina donde estoy Andamos debajo En la calle No es cierto, no andamos debajo No Vimos al hospital Ah, you ran Mira mi café favorito, pónselos por favor Ahí está, míralo, míralo, míralo Aquí me ero Muy bien My story No sabía yo dónde me trajiste ese día A comer Ya que me querías conquistar ¿Yo? Sí ¿Yo? Sí, porque no tuvimos un té ¿O no? ¿Ya te acuerdas? Ok, se me quita la enojada Me va a traer a almorzar Algo rico ¿Qué? Estás enojado, ¿por qué? No más Tú eras el enojado No, no, estoy enojado porque tenías sueño Yo no estoy enojado, solo tengo sueño Solo tengo sueño, no estoy enojado Solo tienes sueño Hola, está frío Está frío Vamos por allá Vamos por allá Vamos a comer restaurantes de aquí atrás Pero vamos a ver otra opción Si no encontramos, comemos aquí ¿Dónde vamos a comer? Aquí fuimos, si quieres, vamos a irse ¿Por qué? No tenemos tiempo Dices que tu tiempo es valioso No, tiempo valioso Dices que el tiempo es valioso para ti No es valioso para mí Soy es esclavo del tiempo Oh, eres esclavo del tiempo, perdón ¿Qué horas siempre vas a trabajar? A las dos ¿Y a qué hora es? A las doce Sí, tenemos una hora Una hora Ok Muy bien Ahí Vamos, vamos Vamos a comer Buenos días Buenos días Les dejo los maizos por acá Ayer estaba riquísimo Hoy no es perfecto Les voy a explicar Tenemos lunch El lunch puede ser una torta O unos tacos Que vienen dos Con una salsa de fría Y una agüita fresa Margarita Por ejemplo, la luchaca O de la luchaca Por 15 dólares Si quieren la esteja arrachera torta O las fajitas Les salen 10 y 7 10 y 7 ¿Está listo? Venga Entramos a este restaurante Tiene todavía un altar Como un altar de muertos Qué bonitos están Carmen, llegó tu comida Todo eso Todo eso te vas a comer Uh-huh Venga ¡No! Pues Man Ven ¡Suscríbete! Está bueno, es como te lo imaginabas. No, pero más o menos dice que es un actor, es una pieza, es una imitación del actor. ¿Te llenaste? Estuvo rica, miren lo que sobra, se comió todo. Ya salimos de comer y ahora vamos a ver si alcanza a ver las piercitas de Navidad. Ok, sí tenemos media hora. ¿Media hora? Sí. Ok, nos vemos ahorita. Mira, ¿tú lo he hecho con la pizza? Sí. ¿Tú lo he hecho con la pizza? ¿Tú lo he hecho con la pizza? De todo, ¿no? Sí. No, sí, lo he hecho con la pizza. No, sí, lo he hecho con la pizza. Como recuerditos. No, sí, lo he hecho con la pizza. Gracias.